¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está el ministerio? ¿Ha intervenido? ¿Usted ha intervenido? ¿No le hagas a otro? ¿Se ha intervenido? ¿No le hagas a otro? ¿Por eso? ¿Y hay tiempo para que usted cumpla las cosas como debe ser? ¡Sin abuso! En Marroquen, no se puede estar acá Jefe, mire, estoy surfando funciones Mira cómo está cuadrado el señor Licencio, licencio Nada, nada, no tiene Ahora, ahora comete Para cerrándonos Ahora somos ladrones No tienes nada No tienes nada No tienes licencio Silencio, silencio No tienes nada No, quiero pedirle auxilio en la vía pública Quiero que le edifique una persona El señor de rojo Quisiera que lo identifique Que le pida su resolución y su DNI Para consultarle Porque el señor está haciendo facultades que no le competen Él es un chofer del vehículo Pero sin embargo están interveniendo los vehículos en la vía pública Le estoy pidiendo el auxilio acá delante de la cámara Por favor, si lo puede identificar al señor Por favor, podría ser No tiene resolución. No tiene resolución, inspector. No, pero usted es policía. Yo le pido el auxilio a usted. No quiero que haga omisión a las opciones. Por eso, yo no digo claramente que le estoy pidiendo. No, pero para que no se vaya. Bueno, el señor no es un autoridad, sin embargo, está en el carro de ahí. ¿Estás rico? No, pero le estoy pidiendo el auxilio a usted. ¿Me lo puede brindar o no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dienes que el señor? ¿Está bueno? ¿No crees? No, está bien, pero por favor, ¿lo puede identificarte? ¿Cuántas policías acá? ¡Pone la leche al señor! El señor está enterando el pueblo. Está usurpando funciones el señor. ¿Hay respuesta o no? El señor policía, deteniendo auxilio. El señor, se va a ir. El señor policía, por favor, identifica al señor de Rojo. El señor policía, yo lo denuncio, pero que son las adicciones. Está ocupado, está ocupado y el mando. El señor, siga su cuenta acá, por favor. El señor de Rojo, por favor. Tiene su resolución de inspector. La resolución de inspector, que lo acredita, por favor. La identificación va al señor por favor Ya silencio Ya silencio Caballero, su resolución de inspector por favor Su resolución que lo acredita como inspector Su credencial, señores Silencio, silencio Su resolución, señor Señor, su resolución Estamos pidiendo su resolución, inspector ¿Nos pueden mostrar? Silencio, amigo Yo represento a la defensa del consumidor de la policía policial Yo quiero saber, señor, ¿quién es la guerra de crecer? Claro, exactamente Su resolución, inspector, por favor ¿Usted con la ley de transparencia puede pedir toda la documentación? Y no, 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 no es la mayor de transparencia Pero oye, este pilque es un señor de persecución, inspector ¡Que no se vaya! Muéstralo Por qué? ¿Cuántas demandas de la presidencia? Ambulación ¿Cuántas demandas de la presidencia? Por su resolución A todos se le piden, a todos. No, 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 no. El señor está usurpando funciones. Vamos, vamos, vamos. Síganlo. A todos, a ver. Ya, suba delincuente, suba. Ese papel no tiene... No tiene sal, ese papel. Vamos todos, vamos todos a la piscería. Oye, todos los denuncian, por favor, ¿eh? Todos hay que ponerle un denuncio. Allá no tiene que identificar. Si no lo identifica, lo denunciamos al policía. ¿Y el resto de inspectores? Yo. Ya, voy a ir en mi vehículo. Ya, vamos todos, vamos todos. Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Oye, hay que seguirlo. Oye, métele denuncia. Hay que hacer una pasamola. Hay que hacer una pasamola. Hay que hacer una pasamola. De mailingos, que yo déjole la la misericida. Oye, hay que hacer una pasamola, ¿ves? Ya, lo raro.